Muchas de las pandas, cante conmigo, adorala al señor Jesús, eso, eso, aleluya Gracias Jesús, gracias Tengo cuidado y tengo temor De los que me espero ahí Confía tan solo, mi buen salvador El cual siempre te ve Yo vivo con fe En mi salvador No temeré Es fiel mi señor En tu reír Nunca me dejé Yo vivo con fe En mi salvador Cuando dices gloria a Dios Y adoro a Jesús, que es todo mi corazón Solo tú me puedes ayudar, papá En el momento difícil de problemas Solo tú confías Salud ¡Oiga lo que dicen! Vendrán pempestades, no sé qué es muy bien La puerta del sol faltará Amigo, dejármelo Amigo, dejármelo Puedo también Jesús siempre te trae Yo vivo con fe Yo vivo con fe Yo vivo con fe En mi salvador En mi salvador No te miré En mi salvador Es fiel mi Señor Es fiel mi Señor En mi salvador En mi salvador En mi salvador En mi salvador Nunca me dejé ¡Suscríbete al canal! Alábala, alábala, alábala Cuando dicen gloria a Dios Cuando dicen amén